Me toca entrenar en casa, qué rollo. Oye, ¿será posible sacar un entrenamiento de fuerza efectivo sin que pierda tiempo y realmente que me pueda ayudar a ganar músculo? Pues claro que es posible, y no solo eso, sino que en el vídeo de hoy te voy a ayudar a que ganes masa muscular mientras te diviertes de un entrenamiento en casa. Para que una rutina esté bien diseñada y puedas ganar masa muscular, tiene que contar con tres pilares. El primero de todos es que sean rutinas desafiantes, que te supongan un esfuerzo intenso, pues solo así vamos a construir músculo. En segundo lugar, que sean variadas. Tenemos que trabajar todos los grupos musculares del cuerpo, no nos podemos enfocar solo en el pecho o solo en la espalda o solo en el torso y dejar las piernas de lado. Y en tercer lugar, que la rutina sea entretenida, ¿vale? Hay que hacer la mena, que podamos ser constantes a lo largo de muchos, muchos meses y que realmente disfrutemos, estemos cómodos, porque es que si no, no lo vamos a mantener. Yo llevo años experimentando con entrenamientos en casa, ayudando a alumnos de manera online, de manera presencial, y he llegado a la conclusión de que hay tres maneras muy efectivas de entrenar en casa en este 2024 y que tú puedes aprovechar ahora mismo. Método 1 va a ser con nuestro propio peso corporal. Es una exigente, sobre todo para nuestro torso. Más exigente que para nuestras piernas, lógicamente. Sin material, vamos a hacer tres ejercicios. Flexiones, flexiones de pecho. La técnica que usaremos va a ser con los codos pegados al torso, manos hacia delante. Luego, es importante que los hombros estén relajados, no los podemos tener cerca de las orejas. Y el abdomen contraído, no podemos tener un arco lumbar, sino que tenemos que meter el ombligo hacia adentro, hacia las costillas. Y así de esta forma trabajamos pecho, brazos, pero también el core, el centro de nuestro cuerpo. El segundo ejercicio serían los remos australianos en una mesa. Vale, si tienes una mesa de cristal, no puedes hacer este ejercicio. Pero si tienes una mesa de madera resistente, como la que tengo por ahí, pues puedes usar un agarre prono o supino, dependiendo de dónde te coloques. Y es importante que aquí lo que hagas es una retracción escapular. Lleves los hombros hacia atrás y hacia abajo, porque así están protegidos y te evitas lesiones. Y como ejercicio de pierna, podemos hacer una sentadilla, que es importante que hagáis la fuerza desde vuestros talones, empujéis los talones contra el suelo y bajéis lo máximo que podáis. 90 grados es lo estándar, si no podéis tanto, un poquito menos. Y también es importante que bajéis vertical y flexionéis las rodillas, porque es común que hay gente que no las flexiona, su torso se va hacia adelante, pero ahí trabajamos la parte posterior de la pierna, nos enfocamos más en ello. En caso de que tú tienes en casa unas paralelas, pues puedes reemplazar el remo australiano en la mesa por un remo neutro, porque lo bueno de tener paralelas es que puedes usar este agarre con las palmas mirándose entre sí, que te va a permitir estimular mucho más el antebrazo. Además de que vas a subir más alto y vas a hacer más rango de movimiento, por lo que para aumentar la intensidad semana a semana te va a venir muy bien. Y el otro ejercicio son los fondos en barras paralelas. Es muy importante que entendamos la posición de partida, porque hay mucha gente que empieza los fondos teniendo el trapecio así contraído, y lo que tenemos que hacer es deshacernos de esta posición, llevar el hombro lo más abajo posible, y a partir de aquí ya flexionamos rodillas, porque las paralelas suelen ser más bajas de lo que son en los parques, pero sin llevarlas atrás, porque si las llevamos atrás vamos a crear este balanceo, y nos vamos a ayudar de la espalda abajo para subir, y nos tenemos que ayudar del pecho y del tríceps. Entonces las flexionamos sin llevar el talón muy hacia atrás. Y luego hay otra manera para que sea más dominante de pectoral, flexionando la cadera, y como veis hemos llegado a los 90 grados de flexión de codo, hemos podido bajar bien los codos, pero manteniendo las piernas rectas. El segundo método es combinando los ejercicios con nuestro propio peso corporal, con las bandas elásticas, y es que hay dos tipos de bandas elásticas que ahora os voy a explicar, pero es muy importante que tengáis bandas elásticas, si no tenéis ni barras, ni mancuernas, ni kettlebells, ni paralelas, ni mesa estable, porque si no no podéis trabajar la espalda. Vamos a trabajar la musculatura dividida, más específica, con estas se trabaja un poquito más leve, a mí no me gustan tanto, porque la resistencia no es tan tocha, pero sí es verdad que para calentar vienen muy bien. Y luego estas, que son las que más uso, y es que sobre todo estas las podemos usar para dificultar ejercicios que hagamos con nuestro propio peso corporal, cuando ya son muy fáciles. Pues por ejemplo, las flexiones. Nos podemos poner la banda por la espalda, y la sujetamos de esta manera, para que no se nos escape, y así aumentamos la resistencia que tenemos que hacer en el momento de subir, porque al bajar no hacemos nada de fuerza, es cuando subimos. Y la otra forma de colocarnos la banda, sería pisándola, y poniendo esto sobre nuestro trapecio, y hacemos sentadilla. Una sentadilla, donde también vamos a aplicar la máxima fuerza, y la resistencia se nos va a ver afectada, cuando subimos. Y otro motivo por el que me guste más la banda cerrada, es que a diferencia de esta, con esta vamos a poder reducir la dificultad de algunos ejercicios. En caso de que tengas una barra de dominadas en casa, puedes hacer las dominadas asistidas, que te va a ayudar a que en esa fase inicial, te puedas impulsar un poco, y que tú hagas la fuerza arriba del todo. ¿Qué ejercicios hacer para la banda elástica abierta y con agarres? Pues podemos hacer pullover, enganchando la banda sobre una puerta en la parte alta, donde vamos a trabajar la espalda. El segundo ejercicio es de movilidad, vamos a sentarnos y colocar la banda sobre una pata baja, para hacer una rotación del hombro a 90 grados. Y los ejercicios que recomiendo con una banda cerrada, serían banda apart, separando la goma desde sus extremos, así vamos a trabajar la espalda media. Y dos ejercicios de fuerza, que serían el face pull, colocando la goma en una superficie baja, tenemos que traccionar llevándola a nuestra frente, para trabajar el deltoides posterior. Y luego un remo unilateral sentado. Atamos la goma a una parte baja, y traccionamos con ella hasta que llega a la altura de nuestra cadera. Si la resistencia es poca, nos podemos alejar, o bien darle otra vuelta a la goma. Antes del tercer método, aprovecho para decirte que si quieres iniciar tu camino en la calistenia, necesitas una guía, un paso a paso, que te ayuda a conseguir ese físico que quieres, pero de forma sostenida en el tiempo, para que no lo pierdas, pues me puedes contactar por la página web, que tienes aquí abajo el enlace, pulsas y te doy más información. En tercer lugar, tenemos los ejercicios con carga extra. ¿Esto por qué lo vamos a hacer? Pues para añadir una sobrecarga progresiva. Cuando ya es fácil un ejercicio con nuestro propio peso corporal, tenemos que añadir variaciones más intensas. En el caso de hacer ejercicios con mancuerna o kettlebells, simplemente es ir subiendo la carga. Y además, en los ejercicios de pierna, nos vamos a beneficiar, ya que de por sí simplemente con nuestro peso es muy fácil. Lo suyo es hacer sentadillas con mancuernas, con kettlebell, una vez ya tienes un dominio de las sentadillas, de las zancadas, y es pan comido para ti. No, pero es que yo no tengo ni mancuerna ni kettlebell. Amigo, no hace falta. Haz el ejercicio con una mochila, y ve subiéndole peso cada vez más, con libros, garrafas incluso. Mi top 3 ejercicios sería, en primer lugar, uno muy global con mancuernas, sería el thruster, donde vamos a trabajar tanto el tren inferior, como el tren superior, sobre todo en los hombros. Es un movimiento que implica flexión de rodillas, levemente, más luego, una flexión de hombros. Usa un agarre neutro para proteger los hombros, y hazme caso que si tienes alguna molestia articular, te va a ayudar. Muy clave para ganar una fuerza completa y funcional, que no es todo trabajo por grupos musculares específicos, hoy hago hombro, hoy hago pecho, hoy hago espalda. El concepto de entrenar en casa, debería de ser más variado, más funcional, te permite hacer bastantes gestos, no tengas lesiones por hacerlos. Luego estaría el peso muerto rumano, de visagra de cadera, para trabajar los femorales, debido a que simplemente tenemos que dejar nuestro torso caer, todo lo que sería nuestra parte posterior de la pierna, se va a estirar. La mancuerna tiene que ir muy pegadita, a lo que sea nuestro muslo, para ser más efectivos. Además, os aconsejo que llevéis la mancuerna por fuera, de vuestra parte lateral de la pierna, y no se os atasca con la rodilla. Cuando vuestro femoral no se puede extender más, tenéis que flexionar las rodillas. En ese punto, ya estaréis más cerca de las mancuernas con el suelo, y ahí subís. Y como último ejercicio para bíceps, me gusta mucho hacer un curl normal, lo podemos hacer simultáneo, con los dos a la vez, o a un brazo y luego a otro. Y estamos más focus en la contracción, que es algo importante, si queremos ganar masa muscular. Aquí simplemente es muy importante que sepas que el codo no se puede mover, no podemos hacer así, sino que tiene que permanecer fijo, pegadito al torso, lo flexionamos lo máximo que podamos el codo. Si nos quedamos aquí, nos estaríamos quedando corto, estaríamos perdiendo tiempo realmente. Y luego el otro peso sería la kettlebell. Lo digo en singular, porque se suele tener una sola kettlebell, o varias, pero de distinto peso. Entonces lo que se usa es simplemente una kettlebell. A no ser que, bueno, que tú en tu caso particular te hayas comprado dos del mismo peso. Pero no suele ser lo común. A diferencia de las mancuernas, nos va a permitir hacer ejercicios más generales, dinámicos y funcionales. ¿A qué me refiero con funcionales? Que vamos a trabajar patrones de movimiento más prácticos que usamos en nuestro día a día. Es una herramienta que nos permite hacer gestos rotacionales. El contra que puede tener la kettlebell es que hacerte con la ejecución correcta de los ejercicios te puede llevar más tiempo. En cambio, tiene un agarre muy cómodo y nos podemos aprovechar de él. Uno de los ejercicios más básicos con la kettlebell sería el swing de la kettlebell. Tenemos que hacer como una bisagra de cadera, llevar la kettlebell por debajo de nuestra cadera y detrás de esta también, para aprovecharnos de esa inercia y subir la kettlebell lo más alto que podamos, pero con todo el esfuerzo que va a hacer nuestro glúteo. Porque sí, es un ejercicio, sobre todo de tren inferior, y donde vamos a trabajar la extensión de la cadera. No es llevar la kettlebell con la fuerza de nuestros brazos, de nuestro hombro al hacer este gesto, sino de nuestra cadera, ya que la vamos a impulsar hacia arriba. Cuando pillemos confianza en este gesto, podremos hacerlo primero con un brazo, cambiar en el aire al otro, es más entretenido y sobre todo más desafiante. El segundo ejercicio sería la cargada con la kettlebell. En este caso, vamos a hacer como un swing, pero hacia arriba, porque vamos a hacer una flexión de hombro arriba. Es en plan, hacemos así, un cambio en el agarre y un press. Cuanto más fluido sea el movimiento de la muñeca, más dominado vais a tener este movimiento. Puede que al principio os cueste girar la muñeca y hacer el gesto del press hacia arriba, pero poquito a poco, cuando vayáis pillando experiencia y vayáis completando rutinas con este ejercicio, lo vais a sentir mucho, mucho mejor. El último ejercicio es llevar la kettlebell de un lado del cuerpo al otro, como si fuéramos un leñador con un hacha, y es importante que el brazo esté bloqueado, lo hagamos lo más fluido posible y que trabajemos bien el core y los oblicuos. Y un detalle para hacerlo más fluido es que cuando la kettlebell esté en el punto más alto extendáis el pie contrario a ella y así os va a ser más fácil hacer la transición al otro lado. Como veis, amigos, sí que existen formas de hacer un entrenamiento efectivo e intenso en casa y si os habéis quedado así con dudas de qué hacer exactamente, no os preocupéis, porque ahora os voy a poner tres ejemplos de rutinas que podéis seguir para una semana. Son genéricas, pero que seguramente a muchos que estéis empezando os pueden servir. En caso de que queréis algo súper concreto para vosotros, os puedo ayudar a poneros en forma a través de mi página web contactadme y vemos si te puedo ayudar, hablamos tranquilamente y comentamos todo. Un abrazo, espero que le haya servido el vídeo y que empieces a entrenar en casa que es lo importante y a tumbar las barras. ¡Gracias!